Un total de 30 oficiales del escalafón superior, subalterno y ejecutivo recibieron su nuevo grado policial en la cancha municipal de Ciuna, región autónoma de la costa caribe norte. Este grado que estamos recibiendo es la nueva calificación de compromiso que estamos adquiriendo con nuestro pueblo, con nuestras comunidades, con sus comunidades. A este festejo se sumaron autoridades locales, brigadas reguladoras estudiantiles de tránsito BRETT y las bandas rítmicas de los institutos Parroquial y Roger López. Con estos nuevos grados, las y los ascendidos consolidan su firme compromiso con la comunidad. Me siento muy orgulloso de haber recibido este grado de comisionado, pero eso significa mayor responsabilidad y compromiso para la comunidad. Me siento muy orgulloso de haber estado trabajando estos 35 años con la comunidad. Esto es una responsabilidad más que nosotros hemos adquirido a través de nuestra Jefatura Nacional. Esto significa mayor compromiso con nuestro pueblo. A ellos que les debemos estos 35 años de servicio, trabajando junto a ellos. La comunidad es una parte medular para el trabajo policial. Dando mayor realce al evento, las autoridades locales reconocieron la labor policial en esta zona de nuestro país. Por su empeño en el trabajo de la seguridad ciudadana y desarrollo de los planes, proyectos y profesionalización de nuestra Policía Nacional. En conmemoración al 35 aniversario de fundación de la institución policial, el Ministerio de Educación reconoce su destacada labor en apoyo a la comunidad educativa. Por su destacada labor en defensa de los intereses de los productores y productoras en prevención del delito y seguridad ciudadana. Gracias hermanos por ese reconocimiento. Este reconocimiento es a los hombres y mujeres de la Policía Nacional que a lo largo de estos años han trabajado por el fortalecimiento, por la seguridad ciudadana junto a ustedes desde la comunidad. Los ascensos y condecoraciones se dieron a través de las órdenes 046 y 047 de la primera comisionada Aminta Granera, directora general de la Policía Nacional, reconociendo la entrega y dedicación de los oficiales que visten el azul celeste uniforme. Gracias. 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 Gracias.